Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube, mi nombre es Cristian Asto Pues el día de hoy te voy a enseñar a como reparar archivos dañados En este caso no es necesario pues instalar ningún tipo de programa Lo vamos a hacer pues desde el mismo Windows, ok? Bien, si tu estas viendo este video por primera vez pues te invito a que te suscribas al canal para mas videos Y comparte con los demás Bien, este proceso es muy sencillo en realidad vamos a hacerlo en unos simples pasos Si de repente tienes pues dañado alguno de los archivos, en este caso de repente video, foto o cualquier tipo de archivo que esta dañada Pues yo creo que con este procedimiento vas a solucionar ese inconveniente que tuvieras Bien, si de repente tienes estos archivos dañados en una memoria USB o en un pendrive Lo que tienes que hacer es lo siguiente, voy a introducir mi memoria USB Bien, aquí lo tengo, mi memoria USB pues esta asignada con una letra I En tu caso de repente es con una letra muy distinta Bueno, eso no importa, lo que vas a hacer es venirte allí para darle clic derecho Y te vienes pues aquí a la parte inferior a propiedades Y en esta próxima ventana lo que vas a hacer es lo siguiente Venirte aquí donde dice herramientas Y aquí dice comprobación de errores Esta opción comprobará si hay errores del sistema de archivos en la unidad Lo que vamos a hacer es simplemente darle clic acá en comprobar Y aquí me dice que la unidad se examinó correctamente Windows examinó correctamente la unidad No se encontraron errores Obviamente no tengo ningún archivo dañado De repente a ti no te aparezca esa información Si te vienes acá le das comprobar Puede que te aparezca así como esta Aquí lo tengo pues como ejemplo Un recuadro de esta manera Donde dice pues opciones de comprobación de disco Tú vas a seleccionar esto de aquí Donde dice reparar automáticamente errores en el sistema de archivos Seleccionala y vas a darle iniciar Entonces de esa manera pues vas a reparar cualquier tipo de archivo dañada Haciendo este procedimiento Yo creo que es muy sencillo hacer todos estos pasos Bien, ahora si de repente tienes estos archivos dañados en tu misma computadora Vamos a hacer lo siguiente Voy a cerrar estas ventanas Bien, estando aquí lo que vas a hacer es venirte aquí a tu disco C Donde está instalado Windows Acá está lo que es el icono Simplemente te vienes aquí y vas a darle clic derecho Igual te vienes a propiedades Y en esta próxima ventana vas a venirte aquí a herramientas De la misma manera seleccionas esta opción Donde dice que comprobará si hay errores del sistema de archivos en la unidad Nuevamente te vienes acá, le das comprobar Igual te va a salir una ventana Simplemente vas a darle examinar unidad Y esta barra tiene que completarse en realidad a los 100% Simplemente tienes que esperar a que se complete Voy a pausar un momento el video hasta que se complete con el proceso Y luego regreso Bien, una vez que ya se haya completado Aquí me da una información que la unidad se examinó correctamente Windows examinó correctamente la unidad No se encontraron errores Simplemente vamos a cerrar Obviamente no tengo ningún archivo dañado Es por ello que me sale ese mensaje Espero que este video en realidad te sea de utilidad Haz esos procedimientos de esa manera Para que puedas solucionar ese inconveniente Que tienes con tus archivos dañados Bien, hasta aquí con este video Dale un me gusta si te ha sido de utilidad Comparte con tus amigos Y suscríbete al canal por supuesto para más videos Bueno, me despido Mi nombre es Cristian Astro Y te veo pues en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!